Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Así empezamos, ¿no, Leo? Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Almería, ¿no, Diego? Sí, Almería, en la zona oriental, que de vez en cuando tenemos que viajar a zonas donde hay conflicto. ¿Y qué conflicto nos hemos encontrado aquí? Pues tenemos uno bastante importante. Aquí tenemos a las compañeras Rosario y Treni, que son compañeras del SAT y que nos van a contar un poco qué está pasando aquí en Almería y en varias ciudades también para tener una huelga próxima. Pero, claro, antes que eso, digamos lo que es el SAT, porque puede llevar mucho equívoco. ¿Qué es el SAT? El SAT es Servicio de Ayuda a Domicilio en la Dependencia. Ajá. Servicio de Ayuda a Domicilio. Asistencial. Asistencial. Muy importante. Rosario es una trabajadora del SAT, de la empresa, porque esto está en muchísimas empresas, ¿no? En cada sitio está una empresa diferente, ¿no? Claro, sí. ¿A qué empresa pertenece? Pertenecemos a CLECE. CLECE. CLECE está por muchas partes de Andalucía y pues de España. CLECE. Tiene el monopolio casi. CLECE me suena a mí porque es una empresa, oye, muy cumplidora. Cantidad de multas que le ponen por tratar mal a los trabajadores, oye, y que las pagan y los vuelven a contratar para que maltraten a los trabajadores. Entonces, hablamos en este caso de esa empresa, pero no solo de esa empresa, sino de muchas empresas que en este servicio de Ayuda a Domicilio, que tendría que ser un servicio esencial, bueno, pues a las trabajadoras parece que las tiene como trabajadoras de segunda. Y hablamos de algo que creo que es claro, que es ayudar a atender a personas que lo necesitan. Entonces, vamos a preguntarle a Trini, Rosario está aquí, Trini está aquí, le vamos a preguntar una cosa, vosotras, ¿a qué os dedicáis? En palabras, para que todo el mundo lo entienda. Nosotros hacemos un servicio sociosanitario, vamos a las casas de los usuarios, porque lo ideal es que los usuarios se mantengan el máximo tiempo posible en su entorno y en sus casas, y nosotros los asistimos. Si necesitan que se les hace, que se les haga de comer y a la compra, incluso mantenerle un poquito la casa, se les hace. Es un servicio esencial. Pero lo principal es asistencial, es directamente al usuario, para ellos. Principalmente el aseo y dedicado más bien a los grandes dependientes, a los dependientes severos. Esencial como eso creo que no hay, ¿no, Leo? No, la verdad que yo creo que en este caso tendríais que tener un vínculo también con vuestro trabajo, tenéis que tener una vinculación especial y bastante personal, porque claro, cualquiera no sirve para hacer este tipo de trabajo. Y ahora llega el problema por el que estamos también aquí y el que queramos manifestar. ¿Qué ha pasado? Porque tenéis una huelga, aclaremos, lo hemos dicho, el día 27 tenéis una huelga con una serie de reivindicaciones, y queremos que nos contéis, porque vamos a ir visitando compañeras de otras provincias, para que quede claro que la situación no es solamente una huelga en toda Andalucía, de 24 horas, viernes 27, en la que ellas van a intentar defender sus derechos. Y bueno, decirnos algunos de los derechos, algunas de las reivindicaciones que tenéis en esa huelga. Pues bueno, uno de los puntos que pedimos, y muy importante, es que desaparezcan las listas de espera. Las listas de espera son interminables. Hay muchos usuarios que mueren en el camino, necesitando el servicio de ayuda a domicilio, necesitando nuestra asistencia. Entonces, lo que se necesita es que esas listas de espera se recorten o desaparezcan. Y no se alarguen tanto en el camino, porque son personas mayores que están esperando una asistencia. Otro punto que pedimos importante es que fueran las contratas. Estamos tan precarias debido a las empresas privadas, porque se están enriqueciendo con dinero público. Porque se gestiona con dinero público. Ajá. O sea, eso pasa porque de lo que estamos denunciando mucho en Onda Barricada es todas estas licitaciones de lo público, que en definitiva son servicios esenciales, servicios que hay que llevar a cabo. A esto nos referimos. Que en vez de hacerlo, por ejemplo, en este caso, este ayuntamiento tan bonito que tenemos aquí atrás, el Ayuntamiento de Almería. Recuerdo al señor alcalde o alcaldesa del Ayuntamiento de Almería. Bueno, en vez de asumir ese trabajo que van a tener que hacer, pues se contrata a empresas como CLECE, que se dedica a precarizar vuestro trabajo. Y a enriquecerse. Y a enriquecerse. Se enriquece. Ajá. Vale. Nos encontramos con que una pandemia. Claro. A raíz del COVID, pues encontréis un problema muchísimo mayor. Y es que no tenéis EPIs. La falta de protección es increíble porque ya no es nosotros, son esos usuarios que son vulnerables. Entonces nosotros lo que pedimos es que las empresas nos den FPP2, gorros para protegernos el pelo y batas desechables y guantes que no se rompan, guantes de nitrilo que sean fuertes. Entonces tenemos que ir protegidas a las casas. Cada vez hay más enfermos y cada vez más contagiados de COVID. O las compañeras pegan el COVID al usuario o el usuario se lo pega a la compañera y es desastroso. Estamos totalmente abandonados. Abandonados, nadie quiere mirar para nosotras. Se nombra a las residencias de ancianos, se nombra a los sanitarios que me parece muy bien, están haciendo un trabajo enorme, grande por salvar vidas. Pero nosotras somos un vector de contagio para esas personas. Después vamos con un uniforme que nos vamos paseando por todos los sitios con el uniforme. Si tú sales de una casa de un infectado y no sabes que está infectado, tú tienes que ir a comprarle al supermercado o al usuario y tienes que irte a casa. Normalmente tenemos de cuatro a cinco casas cada una. Y vas con ese mismo uniforme repartiendo, si hay COVID, si tú has estado con COVID, repartiéndolo por todas las casas. Entonces somos hasta un peligro para la sociedad. Entonces tantos medios que ponen de cerrar bares, de cerrar negocios, de cerrar esto y de cerrar lo otro. Pero ¿y nosotras qué? Que nos vamos moviendo por toda Almería entera, con un uniforme del que vamos saliendo y donde no sabemos si hemos estado con COVID o no con COVID, porque hasta que no pasan unos días a ti no te llama la empresa para decirte que estás con COVID, que están los usuarios con COVID. Y hasta que no te dicen que estás con COVID y te hagan la empresa o el usuario le hagan la prueba, nosotros vamos repartiéndonos por ahí. Porque no te dan la baja ni te confinan. Entonces me parece increíble, esos uniformes tienen que ir protegidos. Por favor, ustedes que viven y se enriquecen de los usuarios, por favor, y de esos usuarios, y de esos enfermos, y de esos dependientes, cuídenlos. Y empiecen por nosotras, porque nosotras vayamos protegidas para poder proteger. Es que es indignante. En plena pandemia las únicas que íbamos a domicilio de los usuarios éramos nosotras. Es que ni los familiares iban. Íbamos nosotras a hacerles servicios, que somos esenciales. Porque si no a esa persona, o quien le hacía la compra, o quien le quitaba ese pañal, o quien le preparaba esa alimentación, porque no pueden. Entonces, si somos tan importantes, como yo te dije, somos esenciales, ¿por qué luego nos tienen tan escondidas? Excluidas de todo, de todo, de todo, de la protección, de riesgos víricos, de que somos muy esenciales, pero después no nos tratan como profesionales. Por ejemplo, a nosotros se nos exigió el título de sociosanitario, que yo me acuerdo que era muy importante, porque para el 2015 o 2016 teníamos que tener toda la titulación, y ahora resulta que están contratando gente sin titulación. Gente que no las preparan previamente para ir a las casas. Este trabajo es vocacional. Si a ti no te gusta, es muy difícil que lo hagas. La gente tiene necesidad y lo hace. Tú tienes que saber a quién metes en casa de un usuario. Porque es la protección de ellos. No puedes meter a cualquier persona o cualquier persona que no sabe hacer su trabajo, o no sabe hacer un aseo, o no sabe incluso hacer de comer, que pasa muchas veces. Entonces, por favor, si nos pidieron ustedes titulación, respeten la titulación y tratennos como profesionales que somos. Que no nos tienen tratadas como profesionales. Muy esenciales, muy esenciales. Mucha dependencia, mucha dependencia. Pero vosotras no sois nada. Sois simple en número. Sois dinero para la empresa y para las administraciones. Eso es lo que somos y así nos sentimos. Y es muy penoso. Además que tratamos con dependientes de Alzheimer, Parkinson, enfermedades mentales, que para todo eso hay que tener. Enfermedades contagiosas. Enfermedades contagiosas y para eso tienes que tener una preparación. Mentales, psicológicamente tenemos que estar muy preparadas también porque es que te quema también mucho. Porque tienes que saber tratar en ese tema. Y luego lo que hay en su domicilio, en una base privada. ¿Esto tenía algún tipo de compensación? Entiendo que cobrarais bastante bien porque tendrán que tener compensación. Sí, vamos, nos tienen contentísimas. Si nos pueden robar, nos roban. Y si nos pueden quitar, nos quitan. Por ejemplo, los desplazamientos tienen firmados que son cinco minutos por defecto. Y yo... Perdona, cinco minutos desde que sales... Sí, por defecto. Por defecto, desde que sales de una casa a otra. Y si la casa está... No son reales esos cinco minutos, es mentira. Vale. Pero se supone... Vamos a ver. Si yo tengo una licitación en la que supongo eso, estoy contemplando ese tiempo, esos cinco minutos de ir de una casa a otra. Pero si son veinte minutos y solamente se ha contemplado cinco, esos otros quince minutos, por ejemplo, que es bastante normal... No aparecen por ningún lado. No aparecen. Si aparecen. Aparecen en el listado de lo que se está atendiendo... Claro, claro. A la persona a la que no se atiende. Es que eso va en quitarle tiempo al usuario. ¿Por qué tenemos que quitarle ese tiempo? Bueno, eso... A ver, yo que veo aquí este ayuntamiento tan magnífico, maravilloso, supongo que habrá una concejalía de asuntos sociales que será la que lo lleve. Ya la hemos pedido reunión. Le habéis pedido reunión para explicarle eso y esperamos que, sabiendo eso, cambie algunas condiciones. Es que eso supondría realmente contratar más personal. Claro. O sea, estamos hablando de en un país donde hay parados y paradas a tutiplane, que gracias a eso se puedan contratar más personas para tratar de forma correcta a personas que queremos tenerlas completamente atendidas. Claro. Porque si no, vamos con las prisas y no se atiende debidamente. O sea, eso significa atender cinco minutos. Es que es importante que cuando hablamos de todas estas cosas, las personas que nos están viendo, esos usuarios y usuarias que nos están viendo, sepan qué significa tener solo cinco minutos. ¿Eso pasa solo aquí en Almería? No, no. Cinco minutos nosotras de desplazamiento de casa a casa cuando son veinte minutos. Y llegas veinte minutos tarde a casa del usuario. No ponen el tiempo real. Llegas veinte minutos tarde. Entonces, con la consecuencia de que nos llevamos la bronca del usuario con toda la razón del mundo y de que nosotros tenemos que salir veinte minutos más tarde, que no aparece cotizado por ningún lado. Ajá. ¿Eh? Entonces, la empresa nos amenaza con querer, ¿qué tiquemos? Con querer controlar el tiempo. Porque si es que es lo que debe de usted usted, señor mío, que los horarios se cumplan, señores. Vamos a ver. ¿Me estáis diciendo que a día de hoy no hay control horario? No. ¿No hay establecido? Hay un control horario que llevamos nosotros un papel que ponemos entrada y salida del usuario, pero ahí no te cuentan los desplazamientos. El caso es que las trabajadoras, si llegamos tarde a una casa, salimos más tarde de nuestro trabajo y eso no aparece por ningún lado. Bueno. Contratar por veinte y veinticinco horas y siguen contratando. Dicen que es que los usuarios quieren el servicio a la carta. Es mentira. Bueno. Que quieren el servicio a la carta. Pienso que a ellos lo que no les interesa es tener a la gente contratada por jornada completa porque de esa forma tienen tiempo para decir que les recuperen horas montones, montones, montones. Que tenemos unos colchones que tiene la empresa, vamos, la potestad del colchonerío de Almería entera. Y a las que no tienen la jornada completa, la empresa le transmite que es que no hay horas para completárselas. Y mete gente nueva. No lo entendemos. Nunca hay horas para las personas antiguas. No lo entendemos. Hagamos, hagamos. Yo creo que desde el Onda podemos aportar porque ya que estamos en el Onda Barricada del CGT Andalucía habrá que aportar algo para que incluso las trabajadoras que nos están viendo que estarán diciendo. Yo estoy seguro que si os están viendo las trabajadoras, vuestras compañeras, estarán diciendo. Hombre, por supuesto. Bueno, pues a esas que dicen que están dispuestas a pelear, las invitamos a que el 27 se una. Pero les vamos a decir una cosa por estas horas que se hacen. Antes de que se contrate a una trabajadora, tú tienes derecho a solicitar una ampliación de tu jornada y te la tienes que conceder antes de que se contrate a otra trabajadora porque lo que hay que intentar evitar es esa precariedad. Por lo tanto, invitamos, ya aprovechamos, invitamos a todas esas trabajadoras que no sepan cómo hacerlo. Aquí las tienen para que les pregunte y las solicitamos porque, bueno… Lo que quiera la ayudamos, lo que desee, vamos, lo que quiera. Estáis con eso, estáis entrando fuerte. CGT, la verdad, que está entrando bastante fuerte en el SAP. Pero volvámonos ahora un poquito a la huelga del día 27, que creo que es lo interesante. Hemos dicho ya motivos sobran, ¿no, Leo? Motivos sobran, ya lo han dicho algunos, como lo de los EPIC. Y los que no están dichos. Lita de espera, tenemos la municipalización de… Municipalización, claro. No podemos permitir que se enriquezcan empresas con el dinero público de los andaluces. No se pueden permitir. O de los almerienses, ¿no se puede? Perfecto. Una pregunta para que la gente lo entienda. Porque hablamos de una palabra que es compleja de municipalización. Sí, es complejilla. Y que es la municipalización, en definitiva, porque tras eso tan complejo parece que es algo bastante simple. ¿Qué es la municipalización? Que nos lleve una empresa del ayuntamiento. No queremos empresas privadas. Directamente que nos lleve el ayuntamiento. Para que no nos roben. No es posible que estén cobrando a 13 euros la hora y que a nosotros nos llegue 5 euros. Y el resto se lo lleve toda la empresa. Ahora la Junta de Andalucía dice que va a subir el precio ahora. Pero la Junta de Andalucía debe de firmar un documento donde esas horas se paguen a las trabajadoras. Seguen las nóminas de las trabajadoras. Y pedimos un precio ahora de 10 euros, que es lo justo. Y que nos lleguen los 10 euros. No. Que se quede la mayoría de las empresas, que ya cobran bastante. Si es que a nosotros nos informaron que cobraban cuánto las empresas, con cuánto se quedaban de toda la licitación. Con un 60%. Con un montón de millones de euros. Entonces, entre lo que nos ahorramos es en EPI. Entre lo que nos ahorramos en tiempos de traslado irreales. Vamos, que no son reales los tiempos de traslado, no son 5 minutos. Nuestra jornada, 1.755 horas. Hay compañeras que están trabajando 40 horas y nosotros estamos trabajando 39. A nosotros nos han hecho las cuentas y son 38 horas o 37 horas y algo. Estamos trabajando de más. Pero, por favor, señores, si esto es el negocio del siglo. Se están quedando con todo el dinero de los dependientes que podía servir para dar más alta y para tener esta plantilla en condiciones. Porque no nos olvidemos que hablamos en uno de los países más envejecidos. Es decir, usuarios que son sus clientes no les va a faltar. Y sobre esta huelga... No los cuidan, no los cuidan para nada. A nuestros mayores. No cuidan a los mayores. No nos cuidan a los que nos cuidaron. Sobre esta huelga hay que decir que es una huelga 24 horas, ¿vale? Sí. 24 horas. Una huelga que no pretende hacerle daño al usuario, pretende, en definitiva, que se visibilice el problema y sobre todo que se empieza a tratar con mucha más dignidad a los trabajadores, a los usuarios y a los trabajadores y trabajadores y usuarios y usuarias. Pero en esa huelga se da una peculiaridad, ¿no? Huelga de un servicio público. Señores, señoras, escúchenlo bien. Oye, hacemos huelga para tener una cierta incidencia, pero esa incidencia el gobierno de turno, en este caso el andaluz, decide, por su cuenta y riesgo, las empresas deciden, porque van uña y carne, ya ustedes me entienden, deciden que es que, bueno, vamos a poner unos servicios mínimos. ¿De cuántos son los servicios mínimos que os han puesto? Del 100%. A ver, lo repetimos. ¿De cuánto es el servicio? Del 100%. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que no podemos hacer huelga. ¿Significa? Porque obligan a todas a trabajar. Que obligan absolutamente a todas las trabajadoras y trabajadores del SAT, del Servicio de Ayuda a Domicilio, a que tengan que ir a trabajar, obligadas e impidiéndoles que puedan desarrollar su derecho a huelga. Eso es un atentado flagrante contra el derecho a la huelga de los trabajadores y las trabajadoras. Así es. Porque si os ponen al 100%, ¿cuánta gente puede hacer la huelga? Nadie. O sea, es complicado y ya estamos viendo qué es lo que esto supone. Esto supone que quieren que no se escuche por ningún lado, que los gobiernos quieren silenciar todo esto porque están metiendo la pata. Ya vemos esos cinco minutos, pero habrá muchísimas más cosas que no se cumplen. Y eso es lo que no quieren que salga la huelga. ¿A quién le interesa tanto silencio? Es que no lo entiendo. Pues nosotros estamos dispuestos a destaparlo todo. ¿Cómo debe ser? Por lo menos desde aquí, desde Almería, por lo menos nosotras no vamos a callarnos nada. Pensamos que las trabajadoras tienen que estar informadas absolutamente de todo, que se nos ha tenido silenciadas, calladas y metiéndonos miedo para callarnos más. Y conformándonos, tal y como está la vida, pues le damos gracias a dos, cobrando una mierda que tienen a la gente trabajando, perdón por la mierda. Tenemos a la gente trabajando, tienen a la gente trabajando de noche, desde por la mañana hasta por la noche, con horas miserables, que las forras no pueden buscarse otro trabajo. Ni con conciliación familiar, claro. Para poder sumar, y conciliación familiar tampoco, pero para poder sumar a las mises, los sueldos que le dan, y no es normal, es cruel en las condiciones que estamos trabajando, es cruel. Y aquí nos damos cuenta de que no somos, que no nos tratan como personas, que somos monedas de cambio. Ya está, es lo que hay. Está claro que no dan conciliación familiar, que es una de las prioridades que deberían seguir cualquier gobierno, porque, de hecho, sin estar en el paso de Estado, y en muchísimos sitios reflejados, pero que seguimos igual. Es una de las máximas de los gobiernos progresistas, queda muy bonito. Gobierno progresista y la conciliación, se ha acabado el progreso, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, pues, como estamos comentando, son muchos los puntos que llevamos para seguir esa huelga, para invitaros a que la sigan las compañeras, y aparte que os acompañen. ¿Qué se va a hacer el día 27 en Almería? El día 27 nos vamos a la huelga, a pesar de lo que diga la patronal, nosotras vamos a la huelga. No tenemos miedo, estamos muy cansadas y estamos muy hartas de que no se nos trate como se nos tiene que tratar. En la Puerta Purchena, a las 11 de la mañana, estaremos manifestadas allí, con nuestras distancias de seguridad, con nuestras mascarillas, y lo haremos a menos, estaremos un rato juntas, reivindicando nuestros derechos, que la gente sepa lo que hay, y lo que se está haciendo con nosotras, y lo que se está haciendo con los usuarios. Es muy importante que la sociedad sepa lo que está pasando aquí, en este sector. Y ante esto, se supone que está convocada toda la plantilla, a nivel andaluz, a nivel andaluz, todas las personas, todas las trabajadoras que estáis ahí, estamos viendo la situación, a pesar del miedo que se está intentando meter desde la patronal, no nos olvidemos, están intentando meter miedo desde la patronal, en este caso aquí hablamos de CLECE, a CLECE le acaban de pegar un varapalo en la inspección de trabajo, es que, bueno, pero nos veremos acompañados, la gente de CGT, trabajadoras, yo, un inciso, ¿se espera algo más de otras organizaciones que también deben defender a los trabajadores y trabajadoras? ¿O las vemos como un poquito más conciliadoras con la patronal después de todo esto que estamos hablando? Más conciliadoras con la patronal, nosotros les hemos invitado a la huelga, hemos invitado a todos los sindicatos, se han negado a sumarse y a reivindicar esto, nos acusan de que queremos, pues no sé, de lo que nos acusan, nos acusan de muchísimas cosas, es que mejor no lo digo porque pierdo la boca. Y bueno, pero que no necesitamos a nadie, nosotros nos bastamos y nos sobramos, vamos a por todas. Es importante, y creo que esto es algo que tenemos que hacer, señalar que la culpa, el problema que tenemos los trabajadores y trabajadoras muchas veces es porque hay mucha gente que se dedica a mirar para otro lado, que se dedica a silenciar a la gente que quiere luchar por sus derechos, a las personas que quieren luchar por sus derechos, a los trabajadores y trabajadoras, mucha gente, toda su dedicación no es reivindicar, es callar. Exactamente. Por eso hay que dejarlo bien dicho. Y conformar a la gente. Por eso, hay que decirlo, el día 27, si eres trabajadora o trabajador del servicio de ayudas a domicilio, ¿qué le decimos? Que vayas a la huelga. A la huelga. Pues nada, pues desde Almería creo que ha estado bastante... Muchas gracias a las compañeras. Ha sido muy interesante toda esta conversación que hemos mantenido. Nos despedimos de Almería y de las compañeras, ¿no? Que nos vamos a ir ahora a otro sitio, nos vamos a ir a Málaga para seguir viendo que la situación no solamente es aquí. Exactamente. Nos despedimos, ¿no? Pues sí, nos vemos en nada, un ratito y volvemos. No, no desconectes, que cuando hagamos así volvemos. Así que nos vemos dentro de la tarde. Muchísimas gracias. A la huelga Ardia 27. Muchísimas gracias por ser tan luchadora, por ser tan clara, por no tener miedo, que es lo que hace falta. La gente que luche y que no se haga. Y si esto no se arregla, ¡guerra, guerra, guerra! Y si esto no se apaña, ¡caña, caña, caña! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo estamos en otra provincia, en Andalucía, en este caso estamos en Málaga. Bueno, Diego, como siempre, cuéntanos qué hacemos ahora en Málaga. Bueno, en Málaga estamos siguiendo este conflicto que hemos empezado a seguir, recordamos, huelga al 27. Ya lo dijimos que haríamos así y acabábamos a 250 kilómetros en Málaga, porque este conflicto no solamente se ha dado en Almería, se está dando en todas las provincias de Andalucía, se está dando. Hemos cogido el ejemplo de Almería, vamos a coger el ejemplo de Málaga, para que ustedes vean cómo es este conflicto. Aquí en este caso vamos a ver que no solamente hay una empresa, hay una empresa llamada Clece, que ya saben ustedes por lo que hemos dicho, la opinión sobre Clece, pero hay otra empresa aquí que se llama Claro, que se podría llamar Oscuro, por la situación en la que se encuentran las trabajadoras, pero se llama Claro. Entonces, tenemos aquí a trabajadores y a personas que nos va a abordar también el punto más orgánico desde la propia CGT. Así que, bueno, ¿qué tal si empezamos? ¿Empiezas por alguien que te aperezca? Pues sí, bueno, primero vamos a presentar, que son compañeras del SAT y un compañero también del SAT y tenemos a Lola, que es la secretaria de Sanidad. La secretaria de Sanidad de... De Sanidad. Entonces, mira, pues, podemos empezar por Juan Antonio, por ejemplo. Vamos, Pablo, o sea, ¿Juan Antonio? Muy buena tarde. Bueno, tenemos a Lola también, ¿vale? Tenemos a Manuela y a María. Muy buena tarde. Vamos aceptando por ahora, ¿verdad? Bueno, Juan Antonio, pues, cuéntanos un poco el papel que CGT está ahora mismo en el SAT, en nuestro Servicio de Ayuda al Municipio, para el que no sepa lo volviendo a repetir, porque hay mucha gente que no lo sabe. ¿Qué papel juega ahora mismo CGT? Bueno, pues, el papel que juega CGT en Andalucía es fundamental para reivindicar y visibilizar, por lo que es toda la problemática del servicio, de lo que es la ayuda a domicilio a nivel de alumno. Se creó con esa idea y entonces, pues, bueno, ahí estamos luchando, como bien sabéis, desde el día 25 de septiembre que convocamos por primera huelga general y lo que se consiguió con aquella huelga. Eso es importante en nuestra función. Yo sé que normalmente a la gente no le gusta hablar, son otras organizaciones. Pero hay otras organizaciones que llevaban más tiempo, sin embargo, cuando se está realmente movilizando es cuando entra la CGT, ¿no? Totalmente de acuerdo, Diego. Desde que se creó la sección sindical y, sobre todo, desde el 25 de septiembre, es cuando realmente se están empezando a ver, pues, los demás organizaciones sindicales a empezar a moverse y a un poco a revolucionarse, porque están viendo como CGT, que ha nacido prácticamente ayer, está ahí encima de todas las cuestiones que afectan últimamente a la ayuda a domicilio, como hemos comentado, a través de la huelga del 25 de septiembre, ese acuerdo parcial que se consiguió por la Consejería de Igualdad. Y la verdad que estamos realmente contentas y contentos de ver cómo, pues, acabamos de nacer y vamos consiguiendo grandes pasos. Pues, hay una cuestión que hemos abordado antes. Es que creo que es primordial entender que esta situación de lucha, esta situación que mantienen las trabajadoras, fundamentalmente, Juan Antonio, es uno de esos 5% más o menos de trabajadores que hay, pues la mayoría son trabajadoras. Bueno, pues, hay unas problemáticas que se suscitan de toda la situación, de toda la forma de trabajar que tiene. Yo le preguntaría a Manuela, ¿vale? La tenemos aquí a Manuela, trabajadora del SAT, trabajadora de la empresa CLECE. Y yo, hemos hablado ya antes, allí en Almería, de la municipalización. Palabra, palabra gordo, que significa, jurídicamente significa una fosa, ¿vale? Y es volver a coger el servicio por parte del ayuntamiento. Eso es muy simple, eso lo puede entender todo el mundo. Lo que no todo el mundo entiende es eso, qué significa en la vida de un trabajador o una trabajadora. Y esa parte personal, que creo que es importantísima, es la que da a entender por qué se hacen estas huelgas, estas movilizaciones y por qué la gente es capaz de luchar en una huelga. Manuela, ¿qué significa para ti en lo personal? ¿Qué significa la municipalización? Pues, para mí significa el poder trabajar en lo que, bueno, hemos elegido. Nos gusta, nos gusta dedicarnos a las personas, a cuidarlas y, bueno, todo lo que conlleva. Pero nuestro trabajo se convierte en todo un drama, en toda una odisea, a través de las empresas que nos ponen de intermediaria. Puesto que ya sabemos que ellos solamente vienen a llevarse el dinero a nuestra costa. Y ya no solo a nuestra costa, me hablo de trabajo, sino a costa de nuestra salud. Nuestra salud, porque los daños psicosociales que estos personajes lo están haciendo, bueno, eso es que sería largo de contar y habría que vivirlo. Sobre todo, dependiendo del equipo, del equipo de que esté en esa empresa dirigiendo el municipio. Y, bueno, para mí es, la verdad es que, sobre todo, con esta última empresa que hemos tenido, hemos tenido varias, según todas, más o menos, viene más o menos a lo mismo, porque es un negocio para ellos, a ellos no les importan las personas, no les importan los trabajadores, no les importa nada. Es un auténtico negocio, un gran negocio, porque son crisis de ansiedad las que sufrimos. Por la empresa. Porque después estamos en casa del usuario. Yo, yo cuando estoy tranquila, porque estoy en casa de mi usuario. Cuando estoy con ellos, en fin, tenemos ya, digamos, un vínculo bastante grande que tenemos con ellos. Y yo estoy con ellos, estoy tranquila, estoy a gusto, estoy como, digamos, si es mucho tiempo, casi, casi, formando parte de la familia. Pero en el momento que, bueno, suena el teléfono o te viene un mensaje o tienes que ir a la oficina, yo te descontrola. Y esto de verdad es muy serio. Yo siempre, yo hago mucho hincapié en el tema este de la municipalización, porque no está enfermando a la plantilla. Aparte de que ya sabemos todos los daños que se conlleva la auxiliar por el tema del sobrepeso, de los enfermos y de tal, aparte de eso, son los daños psicosociales que nos están causando a la plantilla y también a los usuarios, porque a mí ha habido usuarios que me han llorado porque no le dan los horarios que yo pide o necesitan. Es que es lo que hablamos, hablamos de personas que están trabajando el día a día con personal que os necesitan para hacer sus cosas, para poder sobrevivir y para poder vivir os necesitan. O sea, que cuanto más nerviosa estéis vosotras, de mucho peor. Y lo que estás diciendo, a mí me llama mucho la atención en el sentido de ¿por qué queremos la municipalización? No has hablado prácticamente, has hablado de los nervios tuyos, pero relacionados con el poder atender en condiciones a las personas, porque tiene muchísimo que ver la seguridad que te pueda dar. El tener un trabajo en unas condiciones que se van a pactar desde el ayuntamiento, que no va a haber ese negocio de los amigos, tiene mucho que ver. Yo me quedo, creo, por eso os queríamos traer, porque es verdad lo que se ve. ¿Vale? Es que cuando hablo de eso me pongo hasta nerviosa. Es que me entra ansiedad, de verdad, es así. Es que lo estoy viviendo diariamente y como me están atacando tanto, para que yo les sé, aunque manezca vecina, pero es cierto, y me están machacando una cosa mala. Ya que eso, hagamos un poco de publicidad. No hacemos publicidad, pero en este caso la hacemos. Recordemos que una de las empresas, una de las empresas de las que hablamos, es Clefes, o sea, Clefes, va a la palo, hace bien poquito en la inspección de trabajo. Recordémoslo. Para que la gente sepa de qué estamos haciendo. Cuando vea un anuncio poniéndolo todo bonito, cuidamos de sus mayores, todas estas cosas, que sepamos lo que hay detrás. Es que es importante saber lo que hay detrás. Así que, bueno, sí. Lo que no se ve, ¿no? Exactamente. En este caso, Lola, si nos gustaría también que nos comentaras, desde el CGT en Málaga, ¿cómo se ve la situación que están viviendo ahora mismo en el SAT? Pues nosotros desde aquí vemos que estas empresas se están lucrando a costa de los usuarios y de sus empleadas. La mayoría son mujeres y les tienen unos horarios de perro, porque están todos los días, mañana y tarde partidas, no pueden tener una conciliación familiar, como nos gustaría todo y como creo que tenemos derecho de tenerla. Y entonces, y luego el tema que ha hablado Manuel, las represalias laborales y con unas conductas y unas formas, que eso no se puede consentir. Y por todo ello yo creo que debemos de seguir en la lucha y apoyándola porque la verdad es que se lo merecen. Bueno, están dando callos mucho. Habéis dicho una cosa y yo creo que siguiendo en esta dinámica de ver en lo personal, porque los trabajadores seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas, unos más que otros, pero seguimos siendo personas. Es broma, todo el mundo somos personas. Pero a mí sí me llama la atención y me gustaría que María, trabajadora de Claro, nos dijera una cosa que parece un tonta. ¿Cómo, con todo esto que ha comentado la compañera y tal, cómo se lleva, cómo somos capaces de llevar la conciliación? ¿Hay conciliación? Viendo esto, llamada, nerviosismo, ir para arriba, ir para abajo. ¿Hay conciliación en vuestro trabajo? ¿Se permite la conciliación, que es algo que tenemos a lo que tenemos derecho como trabajadoras? Pues no hay ninguna conciliación. Ni hay conciliación, ni hay estabilidad, porque ni la más antigua de mi empresa puede decir si mañana va a tener una jornada completa. Nosotros lo que le indicamos, lo que pedimos con esta huelga, es que nuestras jornadas sean como máximo de 35 horas. Ahora la tenemos a 39, pero es que para tú hacer esas 39 horas, bueno, eso yo no conozco ninguna compañera que las tenga. Y si las tiene, tiene a lo mejor dos horitas por la mañana, luego a lo mejor por la tarde, luego tiene que ir también el domingo. Bueno, es un jaleo, porque te pasas media vida en la calle con tu mochila, de acá para allá, pagándote los gastos de autobuses o de coches o lo que sea. Si tienes un vehículo, no lo puedes compartir con tu familia, porque tú lo necesitas todo el día. A lo mejor para trabajar, pues 6 horas al día o para trabajar 4 horas. Y tratamos de que, bueno, de que no estamos en nada. Queremos que si tiene que ser partida, sea como mínimo de 25 horas y que no haya una hora de diferencia, que no haya más de una hora de diferencia entre usuario y usuario. Para que no estemos en la calle tiradas tanto tiempo. Que a lo mejor tiene un servicio de 9 a 11 y luego pues tiene otro de 1 a 4. Y el resto está en la calle. Y el resto está en la calle. Y el resto está en la calle, sí. Es que eso no tiene... Pero ¿y antes? Y ahora me mandan pues de una zona a la otra punta, que se supone que es mi zona, que a lo mejor no lo es, pero ahora que te enseñen el mapa. Y te piden que a lo mejor, pues eso, que terminas la jornada de una usuaria a la una y la siguiente la tienes a las 4. Con eso impiden que tengas conciliación familiar, que no te puedes buscar otro empleo. Porque ¿cómo te buscas otro empleo? Es muy complicado. Pero muy complicado. Muy complicado, muy complicado es, desde el punto de vista que, como has dicho, tú me haces que esté en la calle, en una punta o en otra punta, tengo que esperar 3 horas en la calle, fumando pero, y sin cobrar un chao, y pasándolo mal. Y realmente, a mí me resulta lo más molesto que personas que buscáis cuidar a otras personas, no puedas cuidar a los tuyos, porque no tienes el tiempo. Claro. Es que, oye, es curioso. No tiene conciliación ninguna. No tiene conciliación cero. Choca, choca. Además no... Y aparte seguro que la empresa... La gente es hoy, a lo mejor te la da hoy, mañana es que no lo saben. O sea, a lo mejor no pueden ni te equipar un préstamo con un coche. Y aparte pienso que las empresas, con el seguro de contrato, seguro que les dan también beneficio. Claro. ¿Entiendes? Ellos saltan por todos sitios. Lo primero que había que mirar es como hemos dicho a las compañeras de Almería que nos hablaban de, bueno, los contratos que se hacían, te hacían contratos de 20 horas, tú tenías un contrato de 20 horas y sin embargo, pues no te ofrecían la posibilidad de ampliación de jornada y se lo daban, y contrataban a otra gente. Eso es ilegal. O también porque no se les pide, pero porque la gente no lo sabe, pero incluso si los pide, te lo echan para la. Las empresas se escudan también mucho en que es el usuario el que escogen ahora. Pero también hay usuarios a los que se les puede mover. Hay usuarios que piden para aseo y luego lo que quieren es limpieza. Hay limpieza, no tiene por qué ser a las 8 de la mañana. Bueno, eso es otra cosa, que hay tituladas que tienen un título de auxiliar y las ponen a fregar. Las ponen porque es un tema de cuidado, tú vas a un tema de cuidado, porque en Barcelona desempeñan las labores diferentes profesionales. Una son la de cuidado personal, digamos, y otra de limpieza, pero aquí es que son para todo, encima, y no te pueden negar, porque es otra sanción. Exactamente, sí, sí. Pero aquí la millada de, bueno, por lo menos los ayuntamientos, aquí en Málaga está más grande y tal, pero en las más pequeñas, como en el mío, al menos la tercera parte son limpieza, solo y exclusivamente. Es que tú te sacas una titulación y ahora vas a un caso de un usuario y te dices me frega el cuarto de baño y ¿cómo se te queda la cara? Tenemos motivos para la huelga. Verá, y tú dices, bueno, lo tengo que hacer, pero que es que no es así, no es así. Bueno, pues entonces aquí demostramos que tenemos motivos suficientes para secundar una huelga que es el 27 de noviembre, que tenemos, bueno, nos quedamos muy poquitos días, y entonces Juan Antonio, por ejemplo, cuéntanos, ¿cómo ven la huelga? Pues la huelga la vemos necesaria, sobre todo necesaria por lo que estamos hablando y lo que están hablando las compañeras, ¿no? Yo quiero hacer un inciso en lo que están comentando que básicamente se reduce a limpieza de cartón, perdonad por la palabra, pero por la publicidad, pero es que es así. Yo creo que realmente el problema viene dado desde que comenzó en el 2007 lo que es la ley de dependencia. A ver, me explico. Cuando estábamos antes trabajando en ayuda a domicilio a cargo del área de bienestar social, de la concedería del ayuntamiento correspondiente, ahí sí había realmente una ayuda a domicilio, en el sentido pues de que tenías atención al usuario, tenías un aseo, tenías un paseo, tenías acompañamiento a un centro de día o a un centro para actividades de ocio que se relacione con la sociedad o con los demás abuelos de la zona y había, era un trabajo más directo, abarcábamos todo y no se dedicaba básica y exclusivamente pues a limpieza, a un apoyo en tareas. Entonces creo que el problema troncal, el problema, la raíz, es desde que se inició la dependencia se ha ido viciando con el tiempo y entonces pues es lo que dicen también mis compañeras que lo están explicando perfectamente con unas campeonas. Pero que lo han viciado las mismas empresas. Totalmente, empresas. Tener en cuenta que por ejemplo Cléce se dedica a servicios de limpieza. Entonces, ¿qué hace? Que aprovecha cuando está en los ayuntamientos y coge de aquí y tira de allí. Entonces, mete lo suyo y no tiene ahí el de la hora. Y con el tema a la huelga que es lo que te preguntaba, Veo, ¿cómo veis el desarrollo? ¿La gente cómo veis que está respondiendo? ¿Va a ver en diferentes provincias qué es lo que se va a desarrollar? Tú que más o menos de toda esta parte Andalucía conoces, coméntanos un poco ya para ir terminando ya porque ya es que se nos ha hecho hemos tenido bastante tiempo. Hay que saber también. Pues mirad, nosotros lo que percibimos a través de los compañeros y los compañeros pues básicamente que están bastante más concienciados y concienzados a sufrutar la huelga. Había una participación considerable en la del 25 de septiembre pues la gente ha visto que como hemos conseguido a través de ese acuerdo parcial que conseguimos el pasado 25 de septiembre que se han conseguido de los seis puntos que llevamos en la convocatoria cuatro de ellos y están viendo que en esta convocatoria llevamos siete y todo lo que se pide es real. real o sea está ahí en la calle por ejemplo que es lo que los siete puntos te acuerdas? Creo que sí básicamente lo vamos a recordar muy rápido lo vamos a poner en un aprieto totalmente vamos a ver pues mira se pide un EPI adecuado y convocado ¿no? porque estamos viendo ante el aumento de casos positivos en la comunidad autónoma pues que estamos totalmente protegidos los usuarios pues se contagian viceversa trabajadores nos exponemos a que vamos unos domicilios a otros no tenemos las ropas necesarias después llegamos a nuestra casa ya te puedes imaginar la conciencia como nos queda se pide también pues lo que decía la compañera María la jornada máxima de 35 horas a la semana y una mínima de 25 horas para los contratos parciales y con ello evitar aún más la precarización del sector también pedimos el establecimiento de un mínimo de por precio hora de trabajo porque también te pedimos 10 euros por hora de trabajo además de la protección a la mujer y al peto ¿no? al futuro bebé a la criatura que lleva dentro de sí misma desde el primer momento en que tenga conocimiento pues la trabajadora aparte de la empresa y pueda disfrutar en vez de que pase en esas 20 semanas que se establece o más de 21 semanas para que la mutua se haga cargo y la empresa de que tú puedas coger una baja cuando no hay movilizaciones técnicas no hay ayudas técnicas necesarias a los domicilios y se puede poner en bastante peligro la vida de esa criatura como está malo en aras de protegerla además se pide pues que como decía Manuela no haya más de 60 minutos María perdón más de 60 minutos entre usuario y usuario que se tienen una jornada partida que no haya más de ese tiempo con un solo corte que quede muy clarito porque si no que no haya más de uno exactamente y además bonificar esa precarización con un 33% más caso de de tener que hacerlo y creo que básicamente lo hemos recordado la voz la municipalidad y yo eso le ha faltado es que es tan importante que lo tenéis tan claro como que es lo primero que decir pero bueno es vital eso es vital yo creo que ha quedado muy bien actos por toda Andalucía ¿no? se van a hacer más o menos yo creo que en toda Andalucía ¿no? ¿es que Málaga que me voy a hacer por ejemplo el 27 una concentración en la puerta del ayuntamiento pues para que todo y todo lo sepa ¿y en Granada? pues en Granada nos contrataremos allí de 11 a 1 de la tarde y la verdad que bueno pues intentaremos hacer el máximo ruido posible para que llegue a todos los medios de comunicación hagamos eco ese día en Andalucía tenemos la intención de la mayoría que puedan asistir a la huelga llamamos desde aquí a todas las compañeras y compañeros que se aunan a esa huelga del 27 de noviembre somos 22.000 ojo 22.000 auxiliares a nivel andaluz que se dice que es una cifra bastante considerable solo el SAS el sistema andaluz de sanidad pues está por encima cuarto pilar de bienestar y creemos que ya ahora que el SAS sea visible ¿no? la ayuda a domicilio sea visible se dignifique no esté tan precarizada y además pedimos desde aquí pues que que bueno que nos están poniendo pues bastante obstáculos en el camino a la huelga tengo que decirlo Diego porque si no no puedo y entonces pues bueno consideramos que es un atropello es un abuso que se soliciten unos servicios mínimos y la patronal diga que somos tan esenciales somos tan necesarios que nos convocan el 100% para con ello a esos usuarios que cuidan tanto que yo antes os he contado para esos que cuidan tanto bueno la estropella de estas empresas sería interminable claro si nos pusiéramos a numerar la serie algún día tendremos que hacer la segunda parte no ya no es la primera que ha hablado un monográfico de estropella de las empresas intentamos hacer hay que decir ya que estoy aquí en Huelva se hará también ese día pero a las 5 y media de la tarde se va a hacer se ha decidido con los trabajadores a las 5 y media en la puerta del ayuntamiento vaya que soy de Huelva pues me ha gustado bueno pues felicidad a todas las concentraciones que podamos y para que lo podamos seguir y bueno yo creo que daros las gracias la verdad por este rato pues bueno a vosotros la verdad no os pierde cariño porque las compañeras al ver lo que están pasando te llena de frustración un deber la situación y bueno Diego nosotros nos quedaremos ahora para nosotros ahora tenemos que digerir lo que no habéis dicho y ahora reflexionaremos sencillamente daros muchísimas las gracias y yo la daré no tanto por haber venido que también porque yo soy valiente para ponerse aquí delante de una cámara como por luchar y por seguir luchando a pesar de todo porque lo más fácil es dejarlo todo lo más fácil es decir bueno miro para otro lado y ya vendrá otra a luchar por mí y lo que estáis haciendo tiene muchísimo mérito porque desde trabajadoras totalmente precarizadas que se las intenta hundir que se las intenta separar que tenéis esa historia de que estáis cada una por un sitio que seáis capaces y que hayáis hecho este movimiento me alegro que haya sido con CGT no esperaba que fuera con otro me alegro que haya sido con CGT porque realmente creo que aquí vais a tener la organización que va a apoyar todo esto y creo que chapor por todas las trabajadoras y trabajadoras que vais a iniciar esta huelga y que habéis iniciado este camino de marcha adelante porque solo tiene esta marcha adelante así que muchísimas gracias por todo gracias a vosotros por venir bueno pues amigos y amigas teleoyentes como hondarreños hondarreñas que es lo que nos gusta llamaros a los que seguís nos toca reflexionar de todo lo que hemos estado escuchando en Almería hemos escuchado aquí en Málaga y venimos escuchando de muchas personas de servicios de ayuda a domicilio de muchas personas que bueno sus trabajos están siendo licitados y lo que habría que reflexionar es sobre qué pensamos que es necesario en nuestra vida cuando por ejemplo en un hospital el cirujano tiene un contrato con el SAS y un contrato con todas las de la ley y el que limpia la camilla que es tan necesaria como el cirujano se licita para precarizarlo y para quitarle las condiciones eso es justo es justo que sabiendo la cantidad de personas mayores que hay que no van a bajar porque somos el país más antiguo es justo que lo estemos tratando con empresas que vienen a sacar todo el dinero posible que de cara a la galería sonríen y dicen que cuidan muy bien a esas personas cuando realmente a las personas que tienen que ir a cuidar a estas personas que lo necesitan a estas trabajadoras y trabajadores que tienen que ir allí a cuidar se tienen que dejar la vida y se tienen que dejar su felicidad y la de su familia porque cuando van tristes van tristes a casa tienen que dejarlos en manos de empresas que vienen a sacar la máxima tajada yo creo que eso no es justo y por eso yo creo que el día 27 lo justo si tú eres de las que están trabajando ahí lo justo es que acompañen al resto de trabajadoras para que busquéis entre todas un futuro mejor porque al final la felicidad de tener condiciones dignas es la felicidad que tú te vas a llevar a tu casa y es el cuidado en una profesión como la tuya el cuidado que tú le vas a dar a estas personas que lo necesitan por eso llamamiento a las empresas para que o empiezan a cuidar a sus trabajadores y trabajadoras y no me vengas con cuentos porque todos conocemos y eso va dedicado si alguno me está escuchando y sabéis que estéis maltratando a los trabajadores y ojo una pregunta a los concejales y a las concejalas que deciden que es mejor trabajar con una empresa a la que vas a licitar tú me estás diciendo que tú aceptarías las condiciones que les dan a las trabajadoras que tú dices que hay que contratarlas de esa manera o a ti te gusta hacer tu labor en condiciones yo creo que mejor te gusta hacer las labores en condiciones pues lo mismo desean estas trabajadoras y estos trabajadores así que os lo dejo que nos gustaría a cada uno tener como forma de vida como forma de trabajo que nos gustaría porque eso es lo que habría que aplicarle a estos trabajadores y dejémonos ya de tanta licitación porque hay cosas con las que no hay que jugar y una de esas cosas es la salud de las personas y su bienestar Leo te tocó bueno pues mi reflexión viene pues un poquito también como siempre a la parte de las compañeras y de los compañeros y sobre todo también de la parte del usuario para nosotros lo más importante son el cuidado de nuestros mayores el cuidado de estas personas que solicitamos una ayuda porque no podemos no tenemos capacidad de enfrentarnos a situaciones por las que no tenemos formaciones entonces solicitamos una ayuda es muy difícil hasta que consigues que te la den si te la dan en un mínimo porcentaje porque encima eso también es otra cuestión que tenemos aquí una ayuda mínima que en vez de necesitar dos horas le dan una y encima esa hora le hace a un trabajador o a una trabajadora en la que no está haciéndole que se sienta cómoda en su trabajo en el que no le da sus derechos y ¿qué hacemos entonces? creo que tenemos que ponernos la piel de las personas sobre todo tanto de los usuarios como de las trabajadoras y darnos cuenta de que no es justo no podemos dar un paso atrás si hace unos años más o menos se pudieran cumplir un mínimo de requisitos y de derechos ¿cómo podemos volver atrás? ¿cómo podemos pensar que están precarizando muchísimo más ese tipo de trabajo? entonces os invitamos de verdad y os animamos a que el día 27 secundéis la huelga porque luchando es como se consigue todo así que nos vemos en un próximo programa pero una cosita ojo que las concentraciones que se van a hacer si eres usuario o familiar de un usuario ¿qué tal si los apoyas para que a tu padre y a tu madre tengas personas que la cuiden más contentas? yo creo que esa es la parte que nos faltaba por reflexionar así que bueno nos vamos ya hasta el próximo programa y como nos despedimos los hondarreños y las hondarreñas buenos días buenas tardes y buenas noches gracias 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 por ver el video.